Mira. Bueno, vamos a la próxima terna. Ahí estamos. El rubro es... ¡Ah! Martín Serra, el mejor magas en femenino. ¡Mi premio! Las nominadas son... Lanza de noche con Lanza Jorgán. Chichita Vanegas por Chichita de Caza. Y la gran vidriera con Mariquita Gallegos. La ganadora es... Mariquita Gallegos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!